La última participante en este desempate para las medallas del campeonato plástico metro 10 Sandra, Sandra Fruto, Svetna Rova Resultado a 10, 4 puntos en 32, 70 y 5 Si hace 0, es medalla de oro, pero 4 puntos siempre pueden aparecer en cualquiera Y ahí el tiempo, 32, 75 Sandra Fruto, Svetna Rova, Quincy Devin La segunda participación La segunda participación Sandra La segunda participación